Hey que tal amigos como van todos bienvenidos al canal en este nuevo video les vengo a hablar sobre cuál es la posible formación del partido entero del Atlético Nacional contra el Deportivo Cali que se juega hoy a las 5 y media hora colombiana o a las 7 y media hora argentina bueno por parte de Nacional la posible formación sería Quintana, Marulanda, Perea, Oliveira, Banguero, Perlaza, Gómez, Candelo, Barrera, Andrade y Duque y por parte del Deportivo Cali la posible formación sería De Amores, Angulo, Menose, Marsiglia, Velasco, Valencia, Colorado, Ortega, Rodríguez, Vázquez y Preciado y bueno amigos eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video chau chau